Hola entusiastas del karate, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En un principio este vídeo no iba a tener introducción, pero después pensé y quizá para todos aquellos que veis continuamente el canal sería muy interesante que os pongan antecedentes de la importancia que tenían estos campeonatos en aquel momento. España desde que inició el karate de competición siempre tuvo bastante buenos resultados. A excepción quizá del campeonato del mundo de 1986, en el cual España llevaba un grandísimo equipo, pero los resultados no fueron los esperados. En 1988 el Cairo y en México 1990 la selección española de karate en la modalidad de comité equipos masculinos se proclamó las dos veces medalla de bronce. Peridiendo solo con aquel fantástico equipo, aquella selección del Reino Unido que ganó hasta 5 mundiales seguidos. Entonces nos encontramos que este año, en 1991, España estaba en lo más alto de la competición a nivel mundial. Con lo cual todos los competidores que asistían a los campeonatos en esos años estaban compitiendo a un nivel de karate mundial, ya que nosotros contábamos con prácticamente los mejores competidores del mundo. En este momento ya se estaba cosiendo el grandísimo equipo que tendríamos para el mundial de Granada 92, en el que nuestra selección se proclamaba por segunda vez campeona del mundo en la modalidad comité equipos masculinos. Los protagonistas de la final del Campeonato de España de 1991 celebrados en Zaragoza la protagonizaban las dos selecciones que hasta el momento solo habían hecho finales en equipos masculinos en los Campeonatos de España. Esas dos selecciones eran la Federación Catalana y la Federación Madrileña. La Federación Catalana, con un grandísimo equipo también, estaba capitaneada en ese momento por Gonzalo Rodríguez, que la final no sale, pero recuerdo que el campeonato sí lo hizo. Y José Puerta, que después de su bronce en el mundial de 1990 en México, estaba en un magnífico momento. Bueno, José Puerta siempre ha estado en un magnífico momento. También había que destacar de esta selección a Daniel Mateo, un joven competidor que años más tarde también sería campeón de Europa con la selección española. La selección madrileña traía pues grandísimos competidores y la estrella del momento, como puede ser José Manuel Egea, que por cierto arrastraba una reciente operación en su mano izquierda y que se notó en el campeonato. Bueno, lo notaría él porque el resultado fue el mismo de siempre, un Egea campeón. Víctor Alvarado, que fue bronce en 1990, o Juan Hernández, que también fue bronce en 1990. A ese gran equipo, el seleccionador madrileño le añadió para esta final a dos competidores junior que acababan de proclamarse campeón de Europa, que fueron Seracinta Juegos, que más tarde compitió con la selección de Castilla-La Mancha, que además fue un longevo competidor en los campeonatos nacionales. Y Javier Rodríguez, que tuvo un año excepcional, 1991, proclamándose campeón de España junior, lo que ahora denominamos sub-21. Campeón de España senior, fue campeón de Europa senior con la selección junior, con la selección senior, un fantástico competidor que era una maravilla siempre verlo nacer. Incompresiblemente, o por lo menos yo evidentemente no tengo datos, y es lógico que no los tenga, el año 1991 fue su último año de competición. Después de una Copa de España en la cual hace una semifinal un tanto extraña como se llama la energía, el competidor decidió colgar la guantilla, no sabemos por qué, o sus motivos tendrían, sus motivos personales, y no lo vimos más. Una pena, porque era un extraordinario competidor. Sin nada más que añadir, yo soy Jesús Cornil, y esto es Caratelarge. Os dejo con la final del comité masculino del Campeonato de España de 1991. Espero que la disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bájale! ¡Bájale, Beni! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Se pueden poner en este lado como lo están en el tierno. ¡No! ¡Branco! ¡Ah! ¡Branco! ¡Aaah! ¡Muy bien, Mateo! ¡Muy bien! ¡Alto, Mateo! ¡Alto, Mateo! ¡Muy bien! ¡Alto, Mateo! ¡Alto, Mateo! ¡Alto, Mateo! ¡Alto, Mateo! ¡Alto, Mateo! ¡Mateo! 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 ¡Venga! ¡Mateo! ¡Mateo, vengan! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Mateo, vengan! ¡Bien! 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 ¡Vamos fuerte! ¡Venca! ¡Vamos, José! ¡Ay! ¡Bien! ¡José! ¡José! ¡Vamos a tomarlo por ahí! ¡Bien! ¡Aca! ¡Susión! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba, José! ¡Arriba! ¡No es subido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta de que tú también sabes! ¡Vuelta de que tú también sabes! ¡Vuelta de que tú también sabes! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta con el rap ¡Vuelta! ¡Porboard! ¡Vuelta con todos los ritos! ¡Vuelta con todos! ¡Vuelta! ¡Gracias! Suscríbete para estar al día de todo el contenido de Karate en la Red. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Kikus! ¡Atento a todos los Kikus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Al final! ¡Vamos, Trifo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Trifo! ¡A ir sin parar, eh! ¡Venga! 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 ¡Aquí rim WHILE! ¡Adija! ¡Gracias! ¡Si me venimos! ¡Che pilos! ¡Estamos perdiendo! ¡Sekoráhn! Rájico, ¡estamos perdiendo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Manolo! ¡Ahí, venga! ¡Venga, Manolo, no te aportes! ¡Venga, Manolo! ¡Venga, Venga! ¿Dónde está Manolo? ¡Al centro tú! ¡Venga! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Manolo! ¡Adelante, coño! ¡Firó, Fuai, Fu! ¡Vuelta! ¡Fuertes, fuera! ¡Firó! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Avane! ¡Avane! ¡No quiera! ¡Avane! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!